¿Sabías que México fue el primer país en fabricar un tanque de guerra en Latinoamérica? El TNC A.A. Salinas, o simplemente Tanque Salinas, es el primer tanque mexicano de Latinoamérica. En 1917 fue diseñado por el piloto aviador Alberto Salinas Carranza, sobrino de Venustiano Carranza, y construido por el ejército constitucionalista en los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas. A principios del siglo XX, la aviación comenzó a expandirse alrededor del orbe, y los sucesos políticos y militares, como la Primera Guerra Mundial, contribuyeron a su desarrollo y perfeccionamiento. En México, el movimiento revolucionario trajo consigo una severa escasez de armas. Esta situación llevó a los grupos beligerentes a una fuerte dependencia de los mercados extranjeros. Para obtener equipo, vituallas y parque, las facciones revolucionarias recurrieron al contrabando y al mercado negro. Pero entre 1915 y 1917, el grupo constitucionalista planteó la urgente necesidad de que el ejército fuera autosuficiente de sus aprovisionamientos, lo que llevó la reapertura de las fábricas de armas de pólvora, etc. Fue así como se establecieron en 1915 la Escuela Militar de Aviación y los Talleres Nacionales de Construcción Aeronáutica durante el gobierno de Venustiano Carranza. El TNSA comenzó simplemente como taller de mantenimiento de la pequeña y antigua flota, pero fueron creciendo por latinamente hasta modernizarse, tener una capacidad considerable y culminar con la fabricación total de aviones de una pequeña escala y de equipos, tales como hélices y motores de diseño local, para que el gobierno federal, el cual fue el principal cliente, pronto llegó a contar con las siguientes secciones. Técnica para proyectos de dibujo, carpintería con herramientas mecánicas y eléctricas, mecánica equipada con tornos eléctricos, química con laboratorios para pruebas de materiales de diversos, función dotada por cuatro paraguas, un ventilador club y un martillo de vapor, así como motores y vestidura. Gustavo Salinas, con la ayuda de los ingenieros Juan Guillermo Visaya y Francisco Santori, lograron integrar un selecto grupo de personas magníficamente capacitadas, que incluía a dibujantes y proyectistas aeronáuticas, fundidores, torneros y mecánicos. De esta época proviene el primer tanque mexicano y latinoamericano, y del mismo origen proviene la denominación TNCA Salinas. Se trata de un tanque pesado, usado como soporte de la infantería. De hecho, este fue con uno de los primeros blindados a nivel mundial en contar con orugas. Fue un símbolo de desarrollo nacional, ya que en la época de revoluciones internas y de vehículos improvisados, y aunque su ensamblaje de tanque tomó un poco de tiempo, los mexicanos quebraron la idea de que no podría crear un vehículo de estas características. Cabe destacar que, aunque los talleres de la lucha revolucionaria en México, es notablemente diferente a la del frente occidental, El blindado fue inspirado en el tanque Mark inglés, que vio fuego en la Primera Guerra Mundial, del que comparte muchísimas similitudes. Las características principales fue la instalación de una placa de blindaje frontal, oblicua a la tronera de cañones y de ametralladoras en las barquillas laterales. El techo del casco se colocó una cabina en forma de la caja masiva, con espacio para el conductor y el comandante de vehículo. Por lo tanto, la tripulación completa del tanque costaría de 6 u 8 personas. En cuanto a la placa de energía, se puede suponer que el tanque estaría equipado con un motor de gasolina de capacidad de energía.